Hola a todos, este es el vídeo número 15 dedicado al horno a microondas básico, en concreto al fusible de alto voltaje, al fusible HV del horno. El mismo suele estar situado entre el transformador y el condensador, como sería en este caso, que está colocado delante del condensador, y en otros casos lo vais a encontrar tumbado en la parte inferior del transformador, ya digo, a lo largo. La conexión del fusible va de uno de los bobinados del transformador, pasa a través del fusible y va al condensador. La función de este fusible es protegernos ante un problema en el circuito de alta tensión. El fusible lleva un encapsulado de plástico bastante resistente. Esto es debido, tanto el fusible como sus cableados, a que por esta parte del horno lo que trabajamos es con voltajes de alta tensión, que pueden llegar hasta los 2000 voltios. Por lo tanto, producirse un arco eléctrico es relativamente sencillo. De ahí es la protección plástica, que ya digo, llevan los cableados, que la llevan reforzada, como el fusible. El fusible, si abrimos este, por ejemplo, vamos a ver que es un fusible especial, no es el típico fusible alargado, los clásicos que utilizamos para otros circuitos. El mismo, ya digo, se parece, pero no llega a ser el mismo, es un poco más largo, un poco más grande. Si lo comparamos con otro que tengamos por aquí, por ejemplo, veremos que el tamaño es mayor, ya digo, no es el fusible clásico, tiene unos milímetros más, y la anchura también es un poquito más ancho. Por lo tanto, no nos sirven generalmente, o no nos sirven servir, los fusibles típicos. La avería típica que suele tener el fusible es que se funde el mismo. Para eso, es un fusible. Al fundirse el mismo, el primer síntoma que nos va a dar, cuando se funde dicho fusible, es que probablemente el condensador está en mal estado. El fusible se puede fundir tanto porque el condensador esté en mal estado, por lo tanto, tendríamos que cambiar el condensador, o que se funda el mismo, sencillamente, por vejez, por envejecimiento y recalentamiento del circuito interior, del hilito que lleva en el interior. Si se nos ha fundido el fusible y, inicialmente, no ha dado ningún otro problema, lo primero que haríamos sería sustituir el mismo. Son fusibles bastante caros, no valen lo mismo que vale un fusible normal, ya que estos son de medida especial. Aparte, el valor de los mismos es de 0,65 amperios, generalmente 5.000 voltios, tal como veis, 650 milis, 0,65 amperios. Y 5 kilovoltios, 5 mil voltios, tanto en ese como en otros que podamos comparar. Si vemos que se funda el fusible e, inicialmente, no hemos tenido ningún otro problema, vemos que el mismo, cuando colocamos el nuevo, no llega a explotar, sino que vemos una fusión limpia, no lo vemos abrillantado como que ha producido una explosión, el condensador no estaría mal, sino que se está fundiendo por envejecimiento. En algún caso, colocando un fusible ligeramente mayor, se puede solucionar el problema. ¡Ojo! Ligeramente mayor, es de 0,65, podemos colocar un fusible de 0,7, como mucho, mucho, 0,8 amperios, o 0,75. No se os ocurra, como hacemos con los fusibles clásicos, coger y liarle un hilo, liarle un trozo de cable, ya que, como es un fusible, no pasa nada. En estos no, en estos estamos hablando de alta tensión, por lo tanto, si le liamos un hilo, podemos montar un reventón de tres narices y nos puede salir ardiendo el horno. Por lo tanto, el fusible tiene una función, que es la de proteger, tiene que tener un valor, que es 0,65. Podemos aumentarlo ligeramente, pero no lo que nos dé la gana y nunca liarle un hilo a este fusible, ya digo, porque puede salir ardiendo el horno. El mismo, no tenemos que confundirlo, con el fusible que está situado en la parte superior del horno. Alguna consulta típica que me habéis hecho es que ha reventado el fusible del horno, pero ¿cuál? El superior, el de la placa de entrada de alimentación, o el inferior, donde está el transformador. Si revienta el superior, es un problema con los huches de la puerta, pero si revienta el inferior, es un problema con el condensador. Una vez que hayamos sustituido el fusible, pues lo que tenemos que preocuparnos es de colocarlo completamente. Cambiamos el mismo. Normalmente lleva las clemas laterales que lo sujetan, suele ir bastante ajustado. Pues nada, lo volvemos a colocar en su habitáculo. Cerramos el habitáculo que quede perfectamente, que no puede haber ningún tipo de derivación. Volveríamos a colocarlo en la posición que estaba. Y colocaríamos las tapas de protección que lleva el horno, como sería en este caso, la solapa superior, que nos protege ante un problema de algún arco eléctrico. Pues nada, hasta aquí el tema del fusible. Espero que os haya quedado un poco más claro el tema de para qué sirve este fusible, que es para protección de la parte de alta tensión, ante un problema con el magnetrón, un problema con el transformador, un problema con el condensador. Nos protegería toda esta parte de alta tensión. Que tengáis claro que no se puede colocar un hilo, como sucedería con los fusibles típicos, los fusibles de electrónica que utilizamos en otros circuitos. Este es un fusible específico, es más caro que un normal, y tiene unas medidas un poco más largas que un fusible normal, lo mismo que un valor de 0.65 y 5 kilovoltios, 5.000 voltios de aguante. Pues nada, espero que el vídeo os sirva de utilidad. Un saludo y que sigas visitando los vídeos. Repara tú mismo.